¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien sabemos que la mayoría de niños que está cruzando masivamente la frontera lo está haciendo para escapar de la violencia en sus países. Y digo la mayoría porque hay alerta por parte de la patrulla fronteriza luego de enterarse que muchos de estos niños serían miembros de peligrosas pandillas de México y Centroamérica. En Nogales, Arizona, con la patrulla fronteriza, recientemente han hallado unas maras metidas en la gente que está pasando. Yohe Preciado tiene 25 años como agente fronterizo en Arizona y dice no haber visto antes este alarmante incremento de pandilleros menores de edad cruzando a Estados Unidos. Tenían como unos 13 a 15 a 16 años. ¿Ya son pandilleros a esa edad? Oh sí, no, no son pandilleros como de 10 años. Cabecillas de las más peligrosas organizaciones criminales al sur de la frontera estarían aprovechando la actual crisis humanitaria para repoblar sus pandillas en el sur de California. Un trabajo a lo mejor de las madres de las gangas a meter gente, su gente también mezclado con los pobres niños que están cruzando, buscando papás y sus mamás. Atacar este problema es uno de los puntos que se vienen discutiendo en la vigésimo tercera conferencia anual de la Asociación de Detectives de Pandillas de California, un evento que atrae a decenas de ponentes de todas partes del mundo. Intervención, prevención, cómo podemos ayudar a estos muchachos para que no siguen ese paso en pandillas de punta también. Leo Duarte trabaja desde hace 30 años en el sistema penitenciario y dice que la ayuda que los pandilleros reciben la mayoría de veces no las aprovechan. La presión grupal los obliga a seguir. Sí, pero hay muchos que quieren ser buenos cuando salgan, pero la cosa es la droga. Y esta conferencia se llevará a cabo hasta el próximo viernes en el Centro de Convenciones de la ciudad de Anaheim, en precisamente una de las ciudades más golpeadas por las pandillas aquí en el sur de California. Daniel Tucho, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.